que tal raza como andan yo aquí ando este así recorriendo el mundo y bueno así es como nacen las ideas las canciones las novelas la historia de la vida y por acá andamos atravesando el estado de ayrajo y bueno ahí tengo unas letras preparadas que dice así cuando viajaba hacia yuta a mi novio por cantar una de esas canciones que me hacen recordar a mi ranchito querido del mérito michoacán puro san ángel compadre